¡Hola a todos! El día de hoy aprenderemos a presentarnos en inglés. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Iniciamos entonces con una hoja de trabajo que vamos a realizar. El link de la hoja se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Después de eso vamos a empezar a llenar la información de nuestra hoja de trabajo. El título dice All About Me. Todo acerca de mí. My name is. Mi nombre es. Y en este espacio colocaremos nuestro nombre. En mi caso yo me llamo Katherine, pero ustedes colocarán su nombre propio. El siguiente espacio es para la edad. I am, yo tengo, I am, five, cinco, years old, años de edad, years old. I am five years old, tengo cinco años de edad. Ustedes deberán de colocar el número de años que ustedes tengan. Six, seven, eight, nine, eso depende de sus años de edad. Luego el siguiente espacio dice My name starts with. Mi nombre empieza con... En este caso con la letra K, en inglés K. K porque Katherine empieza con la letra K. Si su nombre es Sofía, entonces su nombre empezará con S. Entonces tendría que decir My name starts with S. Entonces cambiará según cada nombre. En la siguiente parte dice My favorite color is green. Mi color favorito es verde. My favorite color is green. Obviamente el crayón estará pintado de mi crayón favorito. Y yo también debo de recordar cómo se dice el color en inglés. Yo lo puedo pintar de yellow, de red, orange. Y en la última parte tengo I am a, I am a, yo soy un, yo soy una. Girl, chica, boy, chico. Así que yo tengo que pintar. Pues si yo soy una chica voy a pintar a la chica. Pero si yo soy un chico voy a pintar al chico. ¿Qué voy a hacer? Pues si soy una chica pintaré solo la palabra girl que aparece debajo. Y si soy un chico voy a pintar solo la palabra boy. Luego que ya trabajé mi hoja la voy a presentar y exponer en inglés. Entonces para empezar yo no puedo empezar directamente con la hoja sino voy a hacer una introducción. Una presentación antes. Donde yo le voy a decir a mi maestro, a mi maestra. Hola maestro, hola maestra, esta es mi tarea. Vamos a iniciar con nuestra exposición. En este caso es el ejemplo de una chica. Vamos a hacer un ejemplo pero con el nombre de un chico, en este caso Kevin. Hola maestro, esto es mi trabajo. Todo sobre mí. Mi nombre es Kevin. Estoy de 5 años. Mi nombre comienza con K. Mi color favorito es verde. I am a boy. Muy bien. Espero que practiques mucho y que puedas presentarte en inglés. Nos vemos a la próxima. Bye. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.